¡Buya! ¡También saqué un Buya! ¡También yo tengo un Buya! ¡También tengo un Buya! Maxim, ¿qué es un Buya? ¿Por qué están todos emocionados? Ah, un Buya es cuando ganas una partida en Free Fire. Te explico. Free Fire es el juego de supervivencia número uno en el mundo con más de 450 millones de descargas en la App Store y Google Play. ¡Mira esto! Guía para obtener Buya. Comencemos. Primero tienes que elegir un personaje. Free Fire tiene muchos personajes y agrega nuevos regularmente, cada uno con una habilidad única. Elijo a la chica del traje amarillo. Ella es Kelly. Su habilidad es correr muy rápido. Puedes subir de nivel su habilidad al jugar con ella muy seguido. Hay muchos aspectos increíbles para que tu personaje se vea con mucho estilo. Y ese es tu gatito, tu mascota en el juego. ¡Ahora es momento de saltar! ¡Puedes jugar en solitario o con tus amigos en modo dúo o escuadra! ¡Pero cómo consigo un Buya, Maxim! Fácil. El objetivo es que tú y tus amigos sean los únicos sobrevivientes de los 50 jugadores. Vamos a buscar algunas cosas. No te separes. ¡Guau! ¡Está increíble! Maxim, conseguí un arma. ¡Yo conseguí todo! No seas envidioso y vaya solo. Recuerda ir con tu equipo cuando se reduzca a la zona segura. Esto es un Battle Royale. La zona segura se irá reduciendo. Si no estás ahí, recibirás más daño. Ve a la zona segura sin que te disparen. ¡Se acerca el enemigo! ¡Escóndete! ¡Eso fue peligroso! Lo bueno es que aquí hay objetos de camuflaje. ¡Aléjate! ¡Kelly, cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Es mi turno! ¡Y de un solo tiro! ¡Ayuda! ¡Allá voy! ¡Aquí estoy! ¡Eso, mi amigo! ¡Buya! ¡Lo logramos! Vamos a convertirnos en leyendas. ¿Otra partida? Recuerda descargar Free Fire en la App Store y en Google Play.